El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, ¿cómo va todo? Empieza una nueva semana, empezamos el mes que es de diciembre, Moni, que es de diciembre, ya empezó diciembre y se acaba, empieza la recta final de este año. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. De antemano, gracias por la cantidad de mensajes que me han enviado, estoy muy bien, aquí me estoy recuperando, todavía un poco robotizada, pero bien, muchas gracias por todo el apoyo, por los mensajes tan bonitos. Y aquí estoy de vuelta para acompañarnos en este camino que recorremos juntos para tejer hogares, ese es nuestro gran objetivo. Infinidad de temas, muchos programas, llegando a esta recta final en el que por supuesto habrá sorpresas, invitaciones para que estén muy pendientes. Y arranquemos hoy de una vez entregando regalos, ¿no? ¿De una? De una. Así, sin más ni más. Yo no estuve el viernes, pero supe que entregaron un cupo para un taller de despañalización, ese dolor de cabeza, para quitarle el pañal a los bebés, gracias a Universo de Familias, ¿no? Así es, Moni, y Universo de Familias ya nos ha dado el nombre de la ganadora, que es Luisa Herrera López, envió su comentario, que es además, hola, tengo un niño de un año y nueve meses, una bebé de tres meses, que me han presionado porque dicen que ella está muy grande para aún usar pañal, pero él aún no habla y me parece precipitado. Me dicen que lo deje sin pañal, que lo lleve cada 30 minutos a la vacinilla, pero él solo juega con ella. Luisa Herrera López, con este comentario, se ha ganado este cupo que entrega Universo de Familias. Se ha ganado el cupo, se ha ganado otro par de meses bastantes de compra de pañales, se ha ganado la tranquilidad infinita, se ha ganado un juguete, la vacinilla, y, bueno, bienvenidos a este camino que descubrirán de la mano de Universo de Familias, que seguro será muy fácil y mucho más llevadero. Felicitaciones. 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 Todos los amigos empezaron a tener bebés y nosotros, bueno, se ve muy chévere, hagámoslo. Empezamos a buscar al bebé. No todo es como se ve. No todo es como parece. Y empezamos, pues no empezamos con la tarea, pues la tarea la hacíamos siempre. Lo que hicimos fue que ella dejó sus pastillas, empezó pues como la supuesta desintoxicación del cuerpo. Pero hicieron una consulta previa, nada. No, nada, normal. Tomamos la decisión, empecemos a buscar al bebé. Empecemos, no. Como te digo, uno hace la tarea siempre. Sí, sí, dejando las pastillas, pues ya hay... Exacto, y seis meses, no, de eso es que todavía las pastillas están haciendo efecto, por ahí. Un año, esas pastillas eran las más fuertes de todas, pues lo estaban vencidas. Pastillas tan finas. Que eran las más finas de todas, porque no compraste las más baratas. Año y medio, ya nos empezamos a preocupar. Y dos años, no, vamos a consultar un médico y un experto. Y normalmente a uno le dicen que al año pues debe consultar si no queda en embarazo. Entonces empezamos a consultar. Y ya fuimos pues al centro de fertilidad a INSER y tuvimos la primera cita. Cata dio todo muy bien. Pues de varias citas. A Cata le hicieron todos los exámenes. Endometrio, pues tenía todo su aparato reproductor en perfecto estado. Y a mí me tocaba también revisarme, pero yo decía, pues como... Yo soy un macho alfa, a mí eso no me pasa. Seguro fue a funcionar. Seguro fue a funcionar. Seguro fue a esa cola granulada con miel, ¿no? Entonces, listo, me hice el examen y salió un poco alterado. Entonces ya de ahí me remitieron a un urólogo y fui donde el urólogo. Él me revisó todo mi historial y me dijo... A mí yo tuve cáncer a los 13 años y me hicieron radio y quimio. Entonces me dijo, ve, la radio, en el lugar que te la hicieron, pudo haber alterado la producción de tus espermatoides. Entonces toca revisar a ver qué otra cosa se puede hacer. Regresamos también, ya regresamos pues donde el doctor a INSER. Y el doctor nos abrió pues el abanico de posibilidades porque es muy chévere ir allá porque uno cree que a uno le dicen, no, ve, hace esto y que eso es de una. No, allá te dicen, ve, existe la adopción, existe la inseminación normal, existe la in vitro. Entonces, la primera consulta le abren a uno el panorama y como pareja hay que entrar a evaluar qué es lo que más le conviene y qué más es lo que quiere uno. ¿Cuál era el estado emocional de ambos en ese momento? Cata súper antojada y vos un poquito más como pues no hagámosle o ya muy antojada. Antojado y nervioso. Ok. Muy nervioso, pues yo y Cata también. Los dos. muy nerviosos, entonces pues tuvimos pues nuestras citas con la psicóloga, porque allá también le ponen a uno un psicólogo, ya no es como que venga, haga esto y ya escoja mono, negrito no, allá uno llega y entonces tuvimos nuestras sesiones con la psicóloga y tomamos una decisión entonces nos hicimos, empezamos con una inseminación normal que ya el doctor ahorita explicará pues simplemente ponen el semen o el esperma en el aparato de ella después de poner la tarjeta y todos los ahorros no, ahí todavía estábamos bien ahí todavía había fondos sí, ahí todavía había fondos hicimos la primera y además uno empieza muy ilusionado porque uno dice listo, vamos por la primera que acá esto va a funcionar y entonces ahí empieza el pues como el el vía cruz el vía cruz, el problema emocional las dificultades bueno, uno se vuelve uno se infoxica porque uno empieza a leer en todas partes y uno y uno en los como en los foros uno escoge uno le ve este quedó en la primera este quedó en la primera este quedó en la primera pero después ya cuando uno se devuelve uno lee y uno 300 en la segunda 400 en la tercera entonces uno dice como que bueno, hagámosle a la mano de Dios hicimos el primero y no quedamos pero como que lo tomamos como muy tranquilo como si estuviéramos haciendo la tarea listo, acabamos de empezar vamos a dar otra oportunidad ok ahí otra vez ahí ya uno como que las esantías pum, toquemos toquemos las esantías el segundo nada entonces ya empiezan los problemas había mucha ansiedad esos días previos a la llegada del periodo y demás, Cata sí, claro porque además eso implica tomar medicamentos implica aplicarse inyecciones entonces en la casa es un proceso de son las 8 hay que aplicarse la inyección hay que tomarme el medicamento entonces claro que era ansiedad más ya empezamos como a discutir un poco pues nunca nos sacábamos en cara como esos bozos y yo no ahí fuimos como muy maduros en ese tema pero pero si se vuelve ya como muy de una agenda en mano y ver verificando que sí se cumpla con todo ¿y qué plazo se daban? o les daban a usted? no después de que dicen vamos con este proceso ¿cuántos días? digamos es todo ese proceso dura todo el mes del periodo todo el mes o sea todo el mes desde que uno está abulando en esa abulación empieza una serie de inyecciones de medicamentos hasta que a uno le viene el periodo y ahí continúa ya como la inseminación y posterior a eso hay que hacerse ya pruebas de embarazo cuando a uno le viene ha de ser una tragedia completa en ese momento pues pero a uno siempre le dicen no se haga la prueba de embarazo en la casa espere espere pero entonces yo iba y compraba cinco y yo pongo una no medio se ve acepte otra me queda la duda acepte otra entonces uno siempre era como que no, no pego y además de eso pues uno cuando está buscando normal y no queda y no queda se baja unos 400 aplicaciones y uno la hora dale la hora y la luna dale que hoy sí de pronto hoy con la luna el colchón la cama la posición de la ventana todo para las piernas o sea intentamos de todo y con la y con la inseminación también yo era como que si no yo creo que hoy la luna no está en la fase es hasta yo pedí permiso en el trabajo para quedarme en la casa los dos días acostados de la inseminación que porque de pronto así funcionaba pues uno busca comer todos los recursos segundo intento y nada segundo intento nada empezaron ya como los no nos echábamos directamente la culpa yo sí yo sí en algo le recriminaba a ella y era y yo le decía estás muy nerviosa es culpa tú pues no le decía como es culpa es con ansiedad calmate calmate pero yo me volteaba y yo era pues qué pasa si la tercera y ya pues rompimos los dos empezó la pelea pues mira esa camisa no me gusta pero por qué no te gusta porque no pues no me digas nada pues cualquier cosa mira había un vaso con un poquito de agua se caló bien pues y la pelea era así horrible por cualquier moda desestabilizados por completo desestabilizados del todo el papá de ella en esa época estaba enfermo y la pelea pues no nos dejaba como decir qué hacer ya habíamos llegado a la tercera ya no hay nada que hacer ya ya los fondos o sea ya la tercera tampoco fue no ok no funcionó la tercera ah bueno en la tercera hubo un embarazo bioquímico que ahí fue cuando medio salió la rayita y nosotros eso pues nos ilusionamos porque la prueba va positiva pero ahorita el doctor Juan nos explicará bien qué es pero la prueba va positiva pero la hormona no llega como al nivel que tiene que llegar bueno estar aquí embarazo bioquímico entonces como que alcanzamos a ilusionarnos pero sabíamos que era un embarazo que no era viable realmente pero no no supimos sino hasta cuando fuimos ya otra vez al porque uno se hace la prueba que no se la tiene que hacer y ya va al médico le dicen a uno no eso no ya entra uno del médico y el médico le dice esto es un embarazo bioquímico esto es lo que pasa esto es lo que pasa la relación rota del todo o sea uno sale allá cuál embarazo bioquímico ni qué embarazo bioquímico no hay embarazo no hay embarazo a uno no hay embarazo uno medio como que dice este doctor me habla caspa pues que es muy casposo esto no sirve entonces bueno uno se va seguían con acompañamiento psicológico otros profesionales no ahí paramos pero como la relación estaba demasiado rota y ella estaba pasando por un momento difícil con el papá decidimos entrar a una terapia de pareja eso ni siquiera decidimos la mejor amiga ella le dijo ve ya la pagué vaya fuimos a la terapia una doctora muy intensa nos atendió la relación empezó a mejorar y decidimos hacer la cuarta decidimos no ella decidió hacerla ella dijo yo tengo mi plata yo la voy a hacer y yo le decía no lo hagas no lo hagas no tengo más plata ahí volvimos medio a pelear y la hicimos y en el momento que la hicimos se murió el papá de ella entonces no quedamos entonces ya ahí no hubo como como o sea la cuarta tampoco fue cuarta también entonces ya ahí si ya como que bueno el paga diario a ver quién presta digamos que ya como en la consulta con el doctor a uno le aclaran que realmente por estadísticas por estadísticas y estudios después de la cuarta ya la idea es seguir con fertilización in vitro porque pues ya realmente no habría como ninguna pues como ya seguía otro proceso que era mucho más costoso o sea que ahí nos tocaría esperar pues porque ya económicamente ya habíamos agotado como los ahorros y los recursos y ya pasó un año después de eso pasó un año en el que la relación mejoró mucho nos pusimos como a pasear la relación mejoró de una manera loca pues o sea si antes nos amábamos ahora después nos amábamos el doble entonces un día hablando dijimos vamos otra vez donde el doctor a ver qué nos dice y Cata se hizo muy amiga del doctor y el doctor siempre está muy pendiente de uno fuimos y el doctor dijo bueno ya lo que sigue ya saben qué es pues in vitro y nosotros bueno y cuánto vale como que bueno entonces y potemos otra vez el apartamento empezamos a apagar otra vez pero bueno ahí aparecen ángeles en el camino y nos ayudaron pareció uno que yo in vitro y bueno entonces fuimos y de una pues o sea con el in vitro si eso es pues o no sé pues lo digo yo porque a mí me pegó en la primera ¿a que el in vitro fue el quinto intento? el quinto pero ya pues por ahí después de un año de haber intentado y otra cosa muy responsable que hace el doctor es porque Catalina llegó y dijo doctor cuántos embriones me puede poner entonces él le dijo como pues tres es lo máximo que ponemos pero y ya póngame tres y él le dijo no Cata ni loca vos estás perfecta y yo te ponga tres y salgan unos gemelos más los tres pues eso ya que es muy importante porque uno en la ansiedad y en el desespero uno dice pues aumenta las probabilidades de cualquier manera pero que allá realmente son muy responsables en decir no eso no se puede hacer pues vamos a ayudarte y hacer algo viable pero no te puedo llegar a poner tres simplemente porque yo quiero y entonces aquí están los dos embrións no pero como se me va a ir hasta allá o sea era el cuarto intento el cuarto intento y que pasó nunca nos llegó tuvimos una cita ecografía que como fue esa noticia la noticia la noticia fue muy intensa también porque el doctor es muy charrito nosotros antes teníamos pero te estás adelantando mucho primero empezó muy lento y ahora va muy rápido en la parte emocionante bueno hicieron la fertilización también tiene su proceso largo obviamente requiere hay partes que requieran anestesia pues es un proceso como más es más largo porque todo se hace afuera del cuerpo que ahorita el doctor también explicará y estábamos muy tranquilos y estábamos muy seguros que todo iba a salir bien porque no sabemos pero o sea teníamos como la fe en que era era el momento un día por la noche me levanté y le dije a Juan quiero papas quiero papas quiero papas quiero papas pero son las 12 de la noche como vas a querer papas y yo no sé pero quiero papas a la francesa él fue me las trajo y dijimos bueno puede ser un antojo pero pues no había pasado como mucho tiempo y ya llegó el día cuando uno está en tratamiento uno se hace la prueba de embarazo y el doctor lo llama a uno a decirle salió positiva o salió negativa a veces estábamos tan seguros y yo no fui a comprar las 5 de embarazo caseras no hicimos nada en la casa lo normal como si yo me hice la prueba como a las 6 de la mañana el doctor a veces se demoraba mucho en llamar entonces eran las 2 de la tarde y yo dije no esto definitivamente será que no fue o si fue bueno a las 2 de la tarde me llama y me dice Catica lo logramos estamos en embarazo y yo empecé a gritar como loca por todo el trabajo llame a Juan y en el teléfono los dos lloramos como locos o sea eso no había quien nos parara pero hay una anécdota y si no me equivoco que la noticia fue como que van a tener que vender el carro esa fue la economía esa es la parte charrista a la casa nosotros teníamos un carro muy chiquitico un Fiat 500 que es prácticamente para dos personas y dos enanos como estos atrás entonces el médico llegó y puso el ecógrafo hizo como este sonido como y a mí se me cayó una lágrima y yo dije otra vez sí como que lo perdimos pues pensamos lo peor y ahí estaba un practicante o no sé qué era y dijo entonces me cayó la otra lágrima y yo y el doctor dijo les tengo una mala noticia y yo ya no me digan nada no hables y van a tener que vender el carro y yo para pagar el otro es que vienen dos yo empecé a temblar pues yo lo juro que yo empecé a temblar porque yo no pensé que fueran a salir los dos y Cata pegó un grito y yo pues de felicidad y empezó a llorar y yo sí me demoré como un momento como que dos dos y ya después pues vino el abrazo el beso abrazamos al doctor ahí sí lo quería ay sí siempre quisimos al doctor y y ya pues ese fue el proceso ya después el embarazo ya fue muy 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 pues demasiado ¿cómo se dice? sano llegó a las 37 semanas y unos días que en en gemelar es mucho es bastante y aquí están ah bueno en el nacimiento casi me deja solo porque a ella le dio preclamacia después del parto lo que fue una entre comillas una bendición porque era mejor pues fue mejor que le que a ella le dio después porque si lo hubiera dado antes ellos eran los que se hubieran quedado en la UCI y ya aquí estamos somos una familia feliz muy feliz muy bonita la historia muy bonita la historia creo que introduce muy bien nuestro tema de hoy él se ha empeliculado a tal manera de pasar de decir no quiero hijos a que hoy tiene un blog de paternidad arroba papás sin guía donde como les conté al comienzo narran todo lo que van viviendo con estos chiquis así que gracias por hacernos parte de eso una historia muy bonita muy inspiradora que es lo que queríamos porque pues si hay esperanza cuesta vale lágrimas sudor los ahorros de la vida pero ha valido la pena nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos para entender un poco bien todo este proceso por el que ellos han pasado y cuáles son las opciones para quienes aún no lo logran es un tema bien interesante así que ya volvemos nos vamos a la pausa con nuestro dato en paso a paso el dato dice millones de personas más de uno de cada diez parejas tienen problemas de fertilidad y no es únicamente un problema de mujeres o algo relacionado con la edad hay muchas cosas que pueden conducir a la infertilidad y esta puede afectar a personas de cualquier sexo y edad ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ahí teníamos a Sergio en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv vamos a nuestra línea porque tenemos a Stephanie en el 2686033 mamá de Violeta y Valeria Stephanie bienvenida ¿cómo estás? muy bien ¿y ustedes? muy bien contentos de escucharte Stephanie ¿cuál es tu experiencia o tu pregunta con nuestro tema de hoy? no por primero pues por felicitarlos por el programa muchas gracias y lo segundo pues que justo ayer conocí la página pues de de los de los invitados ¿del papá sin guía? ajá y me pareció muy curioso porque pues me me llamó la atención como tan berraquito la persistencia y justo anoche me devolví como a verme toda la página desde el principio y lloré cuando estaban dando la noticia a la familia con la ecografía que la guinaldo era doble entonces como que prender el televisor hoy y verlos allá fue como pues fue muy bueno porque estuve pensando como en ellos toda la noche y como que no me dio como emoción porque pues muy lindos como tan persistentes que la lucha esa demostración de amor y ver esos niños tan sanos y estar segura de que en verdad Dios lo demuestra todos los días con esa belleza de bebés Stephanie por aquí te están escuchando bien emocionados muchas gracias por llamarnos y bueno ahí queda en evidencia la estolqueada que le metieron anoche a papá sin guía muchísimas gracias a todos pues seguramente unos emocionarán porque se identifican otros porque les parece bonita la historia otros porque están en el proceso y esto lo que queremos es que les ayude a que encuentren una opción una ilusión a que entiendan además por qué pasa y cuáles son las opciones para lograr ese sueño tan anhelado aquí está el experto recibimos aquí en paso a paso al doctor Juan Luis Giraldo doctor bienvenido a propósito feliz día del médico hoy justamente feliz día para usted médico ginecólogo especialista en reproducción humana actualmente es profesor de la subespecialización en medicina reproductiva y del posgrado de ginecología y obstetricia en la universidad de antioquia la universidad CES de medellín y la universidad pontificia bolivariana y ha sido conferencista de múltiples congresos de su especialidad es además autor del libro que hoy le da nombre a nuestro programa Buscando un Bebé y papá de tres que no es lo mismo Juan Luis bienvenido digamos que concretamos esta cita hace mucho tiempo porque pues las múltiples ocupaciones así que gracias por sacar el espacio por reservarlo y empecemos por ahí autor del libro Buscando un Bebé en qué consiste el libro hace cuánto lo sacaste qué tiene bueno y muchas gracias por la invitación a ti también leo mira el libro Buscando un Bebé es un fruto de muchos años de trabajar con parejas como Juan y como Cata que entran a un mundo completamente desconocido para ellos y que ese mundo desconocido les genera un montón de inquietudes de angustias de preguntas que no son fáciles de contestar y que muchas personas lo primero que hacen es que entran a internet a tratar de responderlas a infoxicarse como dijo él estamos de acuerdo entonces desafortunadamente en internet se encuentra muy buena información pero también se encuentra muy mala información y si uno no tiene un filtro o una preparación suficiente para poder hacer ese filtro adecuado de esa información se puede angustiar mucho más y puede caer en un plano no de llenarse de información sino de llenarse de desconocimiento y preguntas inadecuadas entonces la idea de Buscando un Bebé era tratar de aterrizar todos esos conceptos médicos que tienen que ver con el tema de infertilidad a un lenguaje sencillo a un lenguaje claro a un lenguaje que la gente que no tiene que ver nada con medicina pueda entender de una manera fácil y que se llenen de información adecuada para poder tomar las decisiones adecuadas en su proceso esa fue pues la motivación inicial no es fácil bajar de un lenguaje médico a un lenguaje comprensible es un ejercicio difícil para uno como médico pero yo creo que ha sido pues muy exitoso lo sacamos hace ya algunos años una primera edición con Editorial Norma que esa primera edición se vendió pues absolutamente toda y Editorial Norma desafortunadamente desapareció la editorial como tal quedó el tema de textos escolares entonces ahora la segunda edición salió con Penguin Random House y también ha sido pues muy exitosa afortunadamente ¿Dónde se consigue? Soy malo para esos datos pero creo que se consigue pues en el éxito en Carulla en la nacional en Panamericana en toda la librería Buscando un Bebé es el título Sí, Buscando un Bebé se llama así Ok aterrizando ya un poco en nuestro tema digamos que en este medio y pues creo que en general cuando vamos a los centros comerciales y uno ve mellizos mucho cada vez más gemelos y este tipo de cosas a uno le queda la sensación de que los casos de infertilidad hubieran aumentado eso es cierto es una percepción antes no se diagnosticaban tan fácil antes no habían tratamiento o cuál es la situación actual con este tema Bueno y la verdad el asunto es que si tú miras el número real de casos de infertilidad sí viene en aumento pero si tú miras el porcentaje de parejas que tienen infertilidad de acuerdo con su margen de edad con su grado de edad es muy similar a los años anteriores ¿Qué es lo que pasa? que una mujer entre 20 y 25 años tiene una posibilidad de tener infertilidad entre 3 y 5% es muy poco probable que a esa edad se tenga un cuadro de infertilidad pero una mujer entre 35 y 39 años su posibilidad de ser infértil es tan alta como un 35% o sea si tú te das cuenta 10 o 11 veces más y el número de parejas que están buscando un bebé en este momento entre los 20 y los 25 frente a las parejas que lo están buscando a los 35 pues ya son muchas más las mujeres de 35 porque las mujeres ya quieren con toda razón pues obviamente completar una carrera hacer un máster conseguir un buen trabajo ser económicamente independientes y eso todo implica que pasan los años y que ya cuando van a buscar su bebé pues obviamente su posibilidad de tener problemas de fertilidad es mucho mayor esa es la razón por la cual hay esa percepción ¿Cuándo se dice que efectivamente es un caso de infertilidad? Sí entonces el diagnóstico de infertilidad se hace cuando una pareja ha estado expuesta al embarazo por un año o más expuesta quiere decir teniendo relaciones sexuales sin utilizar ningún método que evite el embarazo llámese pastillas anticonceptivas llámese dispositivos intrauterinos llámese preservativo ritmo etcétera etcétera menos margen de maniobrabilidad para poder hacer tratamiento adecuado en esa pareja o si la mujer tiene 40 años o más la tendencia mundial es a manejarla como si fuera potencialmente infertil porque a los 40 años una mujer por la sola edad tiene un chance de sufrir infertilidad casi del 60% entonces de entrada hay que ser supremamente agresivo porque el tiempo de reserva ovárica que esa mujer tiene es muy poco ¿Y hasta cuándo es recomendable intentarlo? ¿Si ya a los 40 se considera uno potencialmente infertil? Esa es una pregunta muy relativa Cata que depende de muchas cosas incluso del concepto social te explico una mujer empieza o alcanza su máximo potencial reproductivo entre los 20 y los 25 años Leo de ahí en adelante ese potencial reproductivo se mantiene más o menos estable hasta los 30 años de los 30 años en adelante empieza a perder potencial reproductivo la pérdida no es muy severa no es muy marcada hasta los 35 pero de los 35 en adelante empieza a ser mucho más marcada y de los 40 en adelante eso se va supremamente rápido hacia abajo entonces uno diría pues hombre después de los 30 años uno ya está perdiendo potencial reproductivo el momento ideal para embarazarse es antes de los 30 años pero eso es un análisis meramente biológico ¿cierto? porque uno le tiene que meter otros ingredientes sociales hay muchas mujeres que a los 30 años no están preparadas para formar una familia para tener un hijo tienen otras cosas que están pasando en su vida y que son importantes para ella también entonces ahí la edad deja de ser un punto único para tomar esa decisión nosotros hacemos tratamiento en mujeres hasta los 50 años pero por ejemplo la sociedad colombiana de centros de fertilidad en un consenso que se hizo recientemente llegó a la conclusión de que se puede hacer de acuerdo con ellos tratamiento hasta los 55 años pero la sociedad americana de medicina reproductiva donde este fenómeno de las mujeres que tienen pues un desempeño laboral académico y todo mucho más importante acaba de quitar el límite de edad que tenían en 55 años para hacer tratamiento en las mujeres con edad buscando embarazo y dicen que ya es un análisis individualizado además porque el promedio de edad el promedio de vida perdón todos los años aumenta drásticamente por cada tres años que pasan el promedio de vida aumenta un año y no solamente el promedio de vida sino la calidad de vida de las personas entonces una persona de 55, 57 años puede estar perfectamente bien para llevar un embarazo entonces hay muchos ingredientes para esa respuesta catámonica ¿cuáles pueden ser doctor las causas de esa infertilidad en las mujeres y en los hombres? Leva hay muchas causas voy a tratar de mencionarte las principales una muy importante son los trastornos a nivel del semen que eso es un concepto importante porque hasta hace algunos años la consulta de fertilidad era asistida solamente por mujeres iba la mujer y primero había que estudiarla exactamente y llegar hasta el punto máximo con esa mujer y no pues ya uno llamaba al marido pero hoy en día sabemos que el 35% de las causas de los problemas de fertilidad están en trastorno a nivel del semen entonces es importantísimo el manejo en pareja la otra causa que es relativamente común son los trastornos ovulatorios uno que se llama síndrome ovario poliquístico que es una dificultad en que esa mujer esté ovulando bien sea porque tiene una dificultad para madurar y liberar los óvulos que es el síndrome ovario poliquístico o bien sea porque su cantidad de óvulos se ha disminuido de una manera tal que ya no tiene óvulos para ovular una mujer que entra en una menopausia va a ser una menopausia temprana va a ser una falla ovárica una falla del ovario temprano en su vida esa es otra posibilidad es otra causa importante el otro son los trastornos de las trompas de falopio trompas de falopio que se obstruyen por procesos inflamatorios en la pelvis por ejemplo una infección de transmisión sexual que tapa las trompas de falopio o por ejemplo otro proceso inflamatorio que es muy común en día que afecta al 10% de las mujeres que se llama endometriosis que es cuando el endometrio que es lo que cubre el útero por dentro empieza a crecer por fuera del útero y afecta las trompas de falopio y por último están los trastornos a nivel del útero a nivel de la cavidad del útero que reciben los embriones entonces ahí entran ya otros diagnósticos como los miomas que son tumores del útero como pólipos que son como una especie de lunares del endometrio que es ese recurrente interno del útero y alteraciones congénitas pues malformaciones congénitas del útero como tal y en cuanto a la infertilidad masculina que tienen que ver las paperas que cuando a un hombre le dan paperas puede ser infertil si el virus de las paperas que se llama la parotiditis puede en algún porcentaje de los hombres que sufren de paperas afectar los testículos y generar una coagama orquítis que es una inflamación testicular por el mismo virus y esa inflamación testicular por el virus de la papera puede acabar con la producción de espermatozoides de ese hombre a futuro entonces es una causa importante de una coagama asoaspermia que es ausencia de espermatozoides en el sema cuando una pareja llega donde ustedes después de haber estado un año expuesto a las relaciones sexuales sin ningún tipo de protección cuando se dice hay problemas de infertilidad ustedes empiezan a buscar cuál es la causa me imagino a descartar cada una de estas hasta llegar a cuál es la causa qué hay para hacer cuál es ese abanico del que ellos hablaban ahora que le exponen a ustedes a las parejas bueno y depende mucho de cada pareja o sea el manejo tiene que ser un manejo supremamente individualizado porque es que las causas son infinitas entonces lo que nosotros hacemos en principio es tratar de hacer un diagnóstico completo en cuestión de un mes queremos tener identificado cómo está el semen esa mujer está ovulando tiene óvulos o no los está liberando o no los está liberando las trompas de falopio son funcionales están abiertas el útero está en condiciones de recibir esos embriones y llegamos a un diagnóstico de cuál es la causa que está generando esa infertilidad entonces de acuerdo con esa causa definimos el abanico de posibilidades generalmente lo que hacemos es intentar empezando por la corrección de la causa básica me explico si yo tengo una pareja cuya infertilidad es porque las trompas están tapadas pues voy a intentar hacer un procedimiento quirúrgico para intentar permeabilizar esas trompas y que puedan embarazarse espontáneamente si yo tengo una pareja cuya fertilidad está dificultada porque esa mujer tiene un tumor en el útero un mioma que está afectando la posibilidad de que esos embriones se siembren en el útero pues voy a tratar de extraer ese tumor para que se puedan embarazar si esa pareja tiene un trastorno a nivel del semen que es el que causa su infertilidad porque no hay movilidad de los espermatozoides pues hay algunas estrategias para poder mejorar la movilidad de los espermatozoides entonces es como el paso inicial intentar corregir la causa básica y si no se logra corregir esa causa básica entonces ya vienen los tratamientos de reproducción asistida que arrancan desde lo más sencillo hasta lo más complejo entonces hay estimular la ovulación de las mujeres que no están ovulando definitivamente que no son capaces de liberar ese óvulo hacer inseminación artificial en parejas que es estimular los ovarios para que no haya un óvulo de ese mes sino que haya dos o tres y cuando los óvulos están maduros tomar los mejores espermatozoides y ponerlos dentro del útero más cerca a los óvulos para que se puedan juntar más fácil está la fertilización in vitro que es el famoso bebé probeta que es estimular los ovarios pero ya extraer los óvulos del cuerpo de la mujer y juntarlos con los espermatozoides del hombre en el laboratorio de fertilización in vitro para que se formen los embriones y tres a cinco días más tarde poner ya dentro del útero de la mamá embriones no espermatozoides sino embriones está también otra cosa que es una variante de la fertilización in vitro que se llama ICSI inyección intracitoplasmática donde nosotros sacamos los óvulos del cuerpo de la mujer y con unas pipetas especiales en unos microscopios muy potentes inyectamos un espermatozoide en cada uno de los óvulos de esa mujer eso lo hacemos en condiciones donde los hombres tienen condiciones del semen muy aporreadas que no se pueden mejorar incluso en hombres que no tienen espermatozoides en el semen y que vamos y los encontramos directamente en una biopsia en el testículo entonces tenemos espermatoides que no se mueven pero muy inmaduros entonces los inyectamos dentro del óvulo y de esa manera podemos formar embriones está la posibilidad de hacer una coacama diagnóstico genético preimplantación que son parejas que no están logrando el embarazo porque sus embriones tienen alteraciones genéticas entonces podemos formar varios embriones y hacerle una biopsia a esos embriones para determinar cuáles de esos embriones son genéticamente sanos que podamos transferirlos al útero y de esa manera lograr un embarazo está la posibilidad de trabajar con donación de óvulos con donación de semen donación de embriones en fin la posibilidad de hacer maternidad subrogada cuando el útero es irrecuperable en esa mujer entonces podemos que los embriones de esa pareja sean llevados por otra mujer ojalá su hermana o su cuñada o su mamá o su tía en fin hay un infinito número de posibilidades que pues es muy difícil enumerarlas todas pero hay muchas cosas que se pueden ofrecer hoy en día a una pareja está con nosotros en el 268-6033 Patricia Taborda que participa hoy de nuestro tema Patricia bienvenida paso a paso ¿cómo estás? muy bien muchas gracias feliz de participar en el programa excelente Patricia adelante te escuchamos tengo una pregunta para el doctor yo me casé a los 30 años a los 30 de nuevo quedé el primer bebé y tuve un aborto espontáneo ya llevo cuatro abortos espontáneos no el último fue hace un año y el corazoncito no se le sintió siempre es cuando voy a cumplir las ocho semanas me han hecho estuve en Venezuela me hicieron muchos exámenes ya vivo acá en Medellín la EPS me ha dado muchos exámenes pero todo me sale bueno igual que a mi esposo entonces ya tengo como miedo volver a intentarlo porque no sabemos en sí cuál es la causa si todo sale bueno que uno dijera listo esta es la razón por qué está pasando pero no hay un examen que salga malo todo es bueno ok Patricia bueno Patricia tú lo que tienes es una cosa que se llama pérdida recurrente del embarazo que es un diagnóstico en el cual las parejas se logran embarazar pero esos embarazos se pierden y han tenido tres o más pérdidas de embarazos previamente ese es un diagnóstico en el cual hay unas causas que son un poco distintas algunas se cruzan con los problemas de fertilidad pero es una entidad distinta pero pueden ser trastornos a nivel de los genes y de los cromosomas en los papás pueden ser trastornos en el útero por malformaciones también congénitas en el útero en la mamá o por tumores que también han aparecido benignos pues para que no te vas a asustar pueden ser trastornos a nivel del sistema hormonal de los trastornos de la tiroides de la prolactina de la glicemia pueden ser trastornos en la capacidad de producir progesterona pueden ser algunos trastornos a nivel del sistema inmunológico pero esos trastornos deberían verse evidenciados en los exámenes si claro hay forma de estudiarlos indiscutiblemente indiscutiblemente hay trastornos también a nivel del semen en espermatozoides que tienen ruptura del material genético en los espermatozoides y todas esas cosas se pueden estudiar y la posibilidad de encontrar una causa que explique las pérdidas del embarazo repetitivo en una pareja son más o menos del 50% entonces en el 50% de los casos uno encuentra una causa y la mayoría de esas causas tienen corrección y tienen tratamiento en otro 50% uno no encuentra una causa y se llama pérdida recurrente del embarazo idiopática que es una manera supremamente elegante que tenemos los médicos para decir que no tenemos ni idea que está pasando pero la buena noticia es que en esas parejas donde no encontramos una causa aparente el pronóstico es muy bueno a la mayoría les va muy bien y terminan teniendo un embarazo que llega a término y terminan teniendo su bebé entonces no pierdas la esperanza Patricia que hay mucho por hacer y tu pronóstico probablemente sea bueno pero ella ya debería entonces recurrir a estos métodos indiscutiblemente debería tener un estudio por personas especializadas en el tema de pérdida recurrente del embarazo porque esos estudios digamos van un poco más allá de lo que se puede hacer pues como con una medicina básica hay que profundizar de manera importante muy bien vamos a ir a un corte y ya volvemos para seguir hablando de Buscando un Bebé vamos a nuestra pausa con grandes citas pequeñitas esta nos la regala Micaela cuando estaba leyendo el libro una semilla de sol y dijo en ese planeta solo sabían cascarraviar decía el libro que es cascarraviar mamá cascarraviar Micaela es como estar siempre enojado y alegar mucho ah o sea como tú Micaela cuatro años fue una semilla de sol cascarraviando nos vamos a nuestra pausa ya volvemos ya estás viendo Paso a Paso María Celeste Juanita y Paulina están en nuestro mamarazzi recuerden enviar sus videos fotografías grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellin.tv seguimos hablando aquí con el doctor Juan Luis Giraldo sobre fertilidad estaba yo preguntando en el corte si es factible que se presente la infertilidad después de haber logrado un primer embarazo completamente normal si indiscutiblemente de 100 parejas que consultan por infertilidad 75 nunca han tenido un embarazo previamente pero 25 lo han tenido incluso han tenido pues no necesariamente quiere decir que el embarazo haya terminado bien pero han tenido un embarazo previamente haya terminado o no con un bebé vivo pero es relativamente frecuente ese cuadro y se llama infertilidad secundaria porque lo que mencionábamos es que la fertilidad es un proceso dinámico como cualquier otro proceso en el organismo ¿cierto? y digamos yo puedo tener una condición cardiovascular de mi corazón no hay que esté supremamente bien pero puede que en 5 años no la tenga ¿cierto? y además de eso pues sabemos que infertilidad el paso del tiempo tiene sus implicaciones sobre la posibilidad de embarazo sobre todo en la mujer en el hombre también en menor medida pero sobre todo en la mujer hablemos un poco del impacto emocional pues ahora nos relataba nuestra vida real lo difícil que fue digamos la relación en pareja el intentar intentar y no lograr concebir también es como esa montaña rusa en la que en determinado momento lo que hizo fue fortalecerlos hasta que pues por fin lo lograron indiscutiblemente la infertilidad tiene Moni un componente emocional grandísimo y más que la parte física más que la parte orgánica más que el diagnóstico que haya en una pareja porque como ahorita mencionábamos hay un sinnúmero de posibilidades médicas uno ve que las parejas que finalmente lo logran son aquellas que son capaces de manejar el tema emocional de una manera adecuada esa es la diferencia entre quienes lo logran y quienes no lo logran porque la gran mayoría de las parejas que no lo logran es porque dan al traste con el tratamiento porque no son capaces de manejar el tema emocional para nosotros eso es fundamental por eso siempre intentamos que haya digamos un acompañamiento emocional en estas parejas no solo los médicos intentamos hacerlo sino que tenemos personal especializado también para que les dé una mano y los acompañe y dentro de ese plano emocional hay que siempre mantener una cosa y se llama la fe y la esperanza la espiritualidad en esto da un apoyo grande en el ámbito emocional doctor yo pregunto desde la completa ignorancia pero sé que es pregunta de mucha gente ¿por qué casi todos estos métodos de fertilidad desencadenan en embarazos múltiples eso es por precio de outlet combo de liquidación aguinaldo navideño porque los costos son tantos que le acomodan a uno de una vez dos o tres a ver cuál queda eso fue lo que no dijo Juan que le valió mucho que todas las cosas que la cesantía pero nunca mencionó el dos por uno nunca mencionó el dos por uno la tendencia es a que eso disminuya Leo mira una de las cosas que nosotros hacemos para intentar mejorar las posibilidades de embarazo es tratar de aumentar el número de óvulos o de embriones disponibles para que ellos sean exitosos en llegar a implantarse en el útero y generar un embarazo pero la tendencia a nivel mundial es a disminuir eso al máximo porque todos los días nuestras técnicas y nuestros laboratorios mejoran entonces al mejorar la posibilidad de cada embrión de ser exitoso en implantarse y generar un embarazo es mayor entonces mientras eso sube nosotros disminuimos en el número de embriones y de óvulos que buscamos y probablemente en unos 5 o 10 años llegue ya la época donde ya incluso por legislación solo utilicemos ya un embrión por ejemplo para transferir en fertilización in vitro y de esa manera pues ese riesgo aumentado que indiscutiblemente hoy todavía existe de tener embarazo múltiple que no es lo que nosotros busquemos porque los embarazos múltiples son embarazos de mayor riesgo para la mamá y para los bebés nosotros intentamos evitarlo pero aún todavía estamos sometidos a tratar de mejorar las posibilidades de éxito con el número de embriones y de óvulos disponibles un tema supremamente interesante en el que como siempre nos quedamos cortos con el tiempo pero creo que abarcamos digamos como el grueso del asunto yo quisiera después de tanta experiencia de tantos ires y venires emocionales que también sufre el médico porque se vuelve parte digamos de cada familia cuál sería el mensaje para aquellas personas que estén pasando por esto yo creo que el mensaje el mensaje es claro mira primero es importante desde el punto de vista médico un mensaje del punto de vista médico y otro mensaje del punto de vista emocional desde el punto de vista médico es cada pareja que va a buscar embarazo debe hacer una cosa que es muy inteligente que se llama consulta preconcepcional que es consultar previamente con su ginecólogo para que se puedan detectar condiciones que aumenten el riesgo de que esa pareja vaya a tener un problema de fertilidad o que aumenten el riesgo de sus complicaciones durante el embarazo muchas parejas evitarán tener un cuadro de infertilidad o complicaciones durante el embarazo con esa consulta entonces eso es fundamental desde el punto de vista médico también es que la consulta debe ser temprana cuando uno ve que el embarazo no llega hay que buscar personal especializado para ahorrar tiempo porque en el tema de fertilidad la variable tiempo es fundamental entonces no dejar que el tiempo pase no aplica lo de las pastillas muy potentes no aplica lo de las pastillas muy potentes exactamente y obviamente a pesar de que la sociedad nos empuja hacia otros temas tratar de no exagerarse en la dilación del concepto de formar una familia y tener unos hijos para no pagar un costo alto por eso futuro y desde el punto de vista emocional a las parejas que tienen un cuadro de infertilidad yo creo que es lo que te mencionaba ahorita Moni es hay que mantener la fe y hay que mantener la esperanza porque el éxito de estos tratamientos está es en perseverar muy bien clarísimo clarísimo muchísimas gracias por acompañarnos al doctor de nuevo gracias por su tiempo ya saben el libro se llama buscando un bebé con una información confiable aterrizada real para que no se infoxiquen como lo dijo Juan en nuestra vida real y pues ojalá tengan éxito porque estos encartes deliciosos llegan a alegrarnos mucho la vida doctor muchas gracias Moni gracias a ti por la invitación nos vemos mañana en otro paso a paso doctor mil gracias por acompañarnos a ustedes igualmente mil gracias por estar ahí conectados frente a la pantalla mañana con otro tema interesantísimo en paso a paso chao chao CHOE ESCO za